20 horas 37 minutos, compartimos ahora los principales títulos internacionales. Palestina, histórico acuerdo entre Hamas y Al-Fatah. Las dos facciones político-militares principales de Gaza y Cisjordania publicaron el pasado miércoles un acuerdo que permite vislumbrar la unificación de Palestina y fortalece la pretensión del reconocimiento del Estado palestino en las Naciones Unidas. La separación de la Franja de Gaza tras los enfrentamientos entre ambos sectores en 2007 es la principal objeción que planteaban organismos internacionales ante el pedido de reconocimiento del Estado palestino, según el acuerdo recientemente firmado, promete dejar atrás. Bolivia piden expulsar organización estadounidense. Diputados del MAS elevaron al Ejecutivo boliviano que conduce el presidente Evo Morales un pedido para que se ordene a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional USAID por sus siglas en inglés, abandonar el suelo boliviano tras conocerse presuntamente a través de cables filtrados por Wikileaks que dicha organización se vincula desde 2001 con grupos opositores al gobierno de Morales a los cuales asistiría con apoyo financiero provisto desde el gobierno estadounidense. Estados Unidos, tornados de máxima devastación. Tornados de nivel 5 de máxima devastación tras cuyo paso las paredes de las casas quedan reducidas a escombros. Están azotando desde hace varios días el sur de Estados Unidos, causando cerca de 250 muertes y una cifra aún indeterminada de daños materiales. La seguidilla de tornados ha motivado que el presidente Barack Obama declare en emergencia el estado de Alabama, uno de los más castigados por los fenómenos, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene una advertencia de alto riesgo de tornados en 21 estados de la Unión. Y como todos los jueves tenemos en el piso al columnista de Política Internacional a quien le damos la bienvenida. Buenas noches Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno Pablo, vamos a hablar en este caso acerca de una detención que se realizó en Venezuela el pasado 23 de abril de un periodista colombiano que fue, bueno, después de la detención fue deportado nuevamente a Colombia. Contanos un poco más acerca de la situación. Una situación en extremo delicada, peligrosa, una situación que también nos ha planteado qué tipo de escenarios se dan, si los pragmatismos son posibles o consecuentes con una política de Estado de un país que está haciendo tanto para cambiar precisamente la cara del continente y el tercer mundo, estamos hablando de Venezuela. Si los países capitalistas tienen negocios y actitudes, los países que se proclaman socialistas tienen principios. ¿Dónde queda eso ahora en este momento en el cual se está debatiendo esta decisión tan polémica que ha tenido el gobierno de Venezuela de haber deportado prácticamente en una acción donde también hay cuestiones técnicas que no han sido salvadas y de las que vamos a hablar obviamente, deportado prácticamente en cuestión de horas a un luchador, a un militante consecuente con lo que es la verdad y la búsqueda de justicia como Joaquín Becerra que estaba exiliado en Suecia, de hecho él es ciudadano sueco, tiene la nacionalidad de ese país. ¿Por qué motivo terminan deteniéndolo para proceder después, por supuesto, a reportarlo nuevamente a Colombia? Mirá, es casi un último momento, de hecho la última vez que hablamos había sido algo de Colombia, que tratamos de meternos en un tema que es amplísimo y que tenemos muchos temas para tocar, pero fíjate cómo la realidad nos anticipó. Él es detenido supuestamente por un llamamiento que es Interpol Colombia, un llamamiento que ellos tienen esos códigos tan de ciencia ficción, los alerta rojo, muy a la usanza de la ley antiterrorista que promueve Bush allá en la época de su virreinato. En esos términos él cuando llega de Europa hacia Venezuela es detenido en el aeropuerto internacional. Se le comunica que estaba siendo solicitado por el Estado colombiano, es detenido en cuestión de calidad de deportación y en menos de 24 a 48 horas fue deportado a Colombia. Esos son los temas técnicos. Llegó prácticamente embalado y lo entregaron a las autoridades del DAS, el Servicio de Inteligencia Colombiano. Y ahí empieza obviamente el debate. Primero porque apenas se conoce que es detenido, con tamaña sorpresa, nada menos que por todos los militantes de izquierda, primero venezolanos, los chavistas venezolanos, y por otro lado después como llegó esta noticia a todos los medios alternativos y se entera también toda la izquierda latinoamericana y mundial, la izquierda que apoya a Venezuela y defiende el proceso bolivariano. Empezó este llamamiento pidiéndole al gobierno de Venezuela, primero explicaciones cómo es esto que hay amenazas de deportación. Claro. O sea, no fue bien visto. No, 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 para nada. En la primera instancia no fue bien visto esta situación. Desde Argentina, por ejemplo, los movimientos argentinos fuertemente vinculados a la defensa del proceso bolivariano también han exigido explicaciones. El Partido Comunista de Venezuela emitió un documento, un comunicado en el que dice la confianza está rota. Militantes y bases chavistas se preguntan cómo tenemos ese tipo de relación con Colombia. Colombia que es un país del cual hablamos nosotros, cuyo Estado es un abierto enemigo de este proceso más allá de las relaciones diplomáticas y de Estado que uno puede entender que hay que tener y que puede entender también de que hay razones de Estado que no condicen directamente también con la cuestión militante, pero también están los principios. Claro, porque de hecho una de las justificaciones que se daban ante esta resolución era eso, digamos, una cuestión de cooperación firmada de alguna manera y de mutuo acuerdo entre ambos países. En la lucha antiterrorista, aparte, ¿quién define la lucha antiterrorista? Precisamente los países que agreden a todos los militantes. O sea, el Estado colombiano diciéndote quién es terrorista. Cuando el Estado colombiano hace horas, estábamos contando, tiene solamente 35.000 desaparecidos o otra fosa común que apareció el día de hoy con casi 15 cuerpos, pues está sembrado al país de fosas comunes. Doy un poco estas pinceladas para entender a qué situación fue entregado prácticamente este militante, este periodista que se llama Joaquín Becerra. ¿Dónde está Joaquín Becerra en este momento? Él en este momento, si no me equivoco, está en una cárcel de máxima seguridad, obviamente en los plazos legales y técnicos que tiene ahora el Estado colombiano para presentar un juicio. Su abogado, Ramiro Juela, ya hizo declaraciones. Su abogado en Colombia, que dijo que está prácticamente condenado, hay un proceso ahora en el cual van a intentar que intervenga Suecia, porque Suecia también le va a pedir explicaciones. Primero al gobierno de Venezuela, cómo deportan a un ciudadano sueco en esas condiciones. Y por otro lado, porque la Cancillería sueca puso también a sus abogados a trabajar porque es un ciudadano sueco acusado prácticamente sin pruebas, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un Estado especialista en la guerra contra el insurgente, esto de las pruebas se va a dilucidar en cualquier momento. En cuanto aparezca el famoso computador que tenía Raúl Reyes, un jefe de la FARC que fue asesinado en Ecuador, en el famoso bombardeo que hace Álvaro Uribe a Ecuador, dicen que él aparecía en esos documentos y eso, digamos, va cuestión de horas o minutos, va a empezar a filtrarse como que están esas pruebas. El punto es, por un lado, ¿qué significa eso para los movimientos que apoyan al proceso bolivariano? ¿A qué nos vamos a enfrentar en cualquier momento? Y después, hacia adentro y hacia afuera de Colombia, ¿cuál es el mensaje que se empieza a enviar a todos aquellos que denuncian a esta mafia que se ha enquistado en el Estado colombiano? Claro, porque en definitiva, digamos, hay muchos puntos para tener en cuenta. El gobierno venezolano hace referencia a una cuestión de cooperación entre países, que es lo que hablamos de mención recién. También, por otra parte, desde la parte de los militantes, hay como un estado de confusión en el que no se sabe, en definitiva, si se mantiene o no la confianza en esto que recién decías vos. ¿Qué pasa entonces ahora, digamos, con esta debilidad de alguna manera de la confianza, con esta cuestión de cooperación, con otro país como Suecia que se va a meter también en función a esto? ¿Cuáles son las consecuencias que trae esto que ocurrió entre Venezuela y Colombia? Por un lado, ¿cuál es el riesgo para el gobierno bolivariano tener esta política de buenos amigos con un presidente como Juan Manuel Santos? Una persona abiertamente vinculada a lo que tiene que ver con los planes para derrocar al gobierno de Venezuela. Eso está comprobado y es así, y Santos viene precisamente a reemplazar a una figura desgastada en ese mecanismo como era la del expresidente Álvaro Uribe, una persona que hoy corre el riesgo también de ser juzgada por crímenes de lesa humanidad. Y por otro lado, hacia adentro a la oposición colombiana, a esa oposición colombiana que no sale en los diarios, a esa oposición colombiana que no invitan a ningún medio corporativo, a esa oposición colombiana que es la que resiste y la que pone su cuerpo y sus ideas para que efectivamente Colombia no sea una colonia más, una estrella más en la bandera estadounidense, a esa oposición el mensaje es que están solos. O se disciplinan o el riesgo es ese, las acusaciones. Y hacia afuera también es un llamado de atención muy grave porque quiere decir que cualquiera que tenga una oposición contraria la del gobierno colombiano, en estos momentos en Venezuela puede ser deportado porque a Colombia no le hace falta, al Estado colombiano, no le hace falta ningún tipo de pruebas para acusarte el día de mañana a un cronista de TV Central, por ejemplo, que vaya a hacer alguna nota a los pueblos indígenas en resistencia en Arauca, por ejemplo, para acusarlos de colaboración con la guerrilla, que es el gran fantasma con el que efectivamente se disciplina a todos los movimientos de opinión. Y por otro lado, teniendo en cuenta que es un periodista, él es corresponsal de la ANCOL, agencia de noticias de la Nueva Colombia, que trabaja obviamente fuera del país. Joaquín Becerra fue concejal de la Unión Patriótica, se tuvo que exiliar, por eso tiene la ciudadanía sueca, es un periodista de probada trayectoria. Y lo que pasa es que como en ANCOL en algunos momentos se publicaban comunicados de la FARC, como se publican comunicados de la FARC en la BBC, como se publican comunicados de la FARC en cualquier cadena de noticias que lo reciba, automáticamente el gobierno de Colombia dice, bueno... Esa es la relación, digamos, que funciona a lo que le convenía también. No le hace falta demasiado. No nos olvidemos que una senadora del Partido Liberal como Piedad Córdoba también es acusada de vínculos con el terrorismo cuando es la persona que más ha hecho por sacar a los retenidos que tiene la FARC y entregarlo a su familia. A tal punto que la senadora Piedad Córdoba fue destituida por acusada de colaboración con los movimientos insurgentes. Fíjate, si a una figura con ese peso legal y jurídico como una senadora le pasa eso, lo que le puede pasar a un militante, un periodista, que su mayor crimen ha sido denunciar precisamente los genocidios del Estado colombiano. Pablo, muchísimas gracias como siempre, te esperamos el próximo martes. Bueno, acá estaremos pendientes de qué sucederá, porque también el gobierno de Venezuela está en una situación en la cual hay muchas cejas levantadas. ¿Qué significa esta política de buenos amigos? ¿Hasta dónde están los negocios y dónde empiezan los principios? Toda una cuestión de ética. Bien, Pablo, muchas gracias. Nosotros de esta manera hacemos una nueva pausa en Noticiero Central. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!